Hola Crack, ¿cómo están? Les habla Eva07 y como vieron en el título de este vídeo y como están viendo justo en sus pantallas tenemos una nueva skin bastante loca que se trata de una skin de cabra que es Fortnite colaboración con Gox Simulator 3 Miren el vídeo completo para que se enteren de toda la información pero bueno, allá en sus pantallas están viendo un poco del tráiler de esta colaboración que está bastante loca Suscríbete al canal si no te has suscrito para que no te pierdas vídeos informativos como este y recuerda que te puedes ir a la tienda de objetos de Fortnite aquí simplemente tienda de objetos, apoya un clara abajo en la esquina y aquí escribes mi código EIVAX y luego le das en aceptar, de tal forma estarás ayudando muchísimo al canal así que todo el mundo con el código EIVAX Ahora gente, el tráiler como tal pueden buscarlo en YouTube básicamente pero aquí nos va mostrando un poco de lo que se trata este juego, ¿ok? Miren el vídeo que no va a durar mucho y les voy a explicar todo pero lo interesante viene ahora cuando se juntan estos dos universos por así decirlo porque aquí está la cabra pero de repente la cabra se convierte en una jugadora de Fortnite y aquí tenemos su skin, este es el skin que vamos a poder conseguir dentro de Fortnite y aquí aprovecho para decirles que mira, la cabra es nivel 143 si tú eres menos nivel que una cabra es porque no estás suscrito a este canal así que suscríbete ahora mismo con la campanita porque, o sea, no, 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 no puedes quedar así pana ¿cómo vas a ser menos nivel que una cabra en esta temporada de Fortnite? bueno, fíjate, ahí tenemos la skin y aquí nos dicen lo importante de este vídeo a ver, básicamente Goop Simulator, para los que no sepan, es un juego donde podemos controlar una cabra y hacer muchas cosas y tal, pero este juego ya está disponible para preordenarlo, ¿ok? va a salir disponible el 17 de noviembre, va a salir oficialmente pero de momento los podemos preordenar y aquí está la forma de conseguir la skin sin pagar nada adicional porque realmente vamos a tener que preordenar el juego o comprar el juego para, como dice aquí, que nos den la skin gratis, entre comillas, en Fortnite, básicamente es la forma de conseguirlo gratis y sé que no es 100% gratis pero si ustedes tenían pensado comprar el juego, pues que lo hagan a través de Epic Game no les va a costar mucho y realmente van a llevarse una skin que no tenían pensado tener en el juego si quieren aprovechar esta oferta, yo lo que recomiendo es que vayan al link que les dejaré en la descripción y comentario fijado de este vídeo que es directamente el link de afiliado y aquí le pueden dar en precomprar les digo, esta oferta según va a estar disponible por el próximo año entonces si lo compramos entre hoy hasta básicamente el año que viene hasta este mes más o menos vamos a llevarnos gratis la skin en Fortnite ¿ok? eso sí, compramos el juego a través de Epic Game le tenemos que dar precomprar o cuando esté disponible comprar y aquí luego iniciamos sesión con nuestra cuenta de Epic y toda la cosa y por supuesto pagamos el juego ese es en el caso de que quieran el juego y así pues se llevan la skin si lo hacen, por supuesto, Kodibaba X en la tienda de Epic Games claro que sí, pero si no, igual gente pueden esperar a que salga en la tienda de objetos porque el skin va a costar 1200 pavos lo único malo es que si les gusta el skin van a tener que esperar más o menos hasta 17 de noviembre por ahí creo que no sale la fecha exacta todavía pero bueno, saldrá el 26 de noviembre ¿ok? entonces tenemos que esperar unos dos meses para que salga a la tienda y poder comprarla por 1200 pavos pero si no quieren esperar pues simplemente preordenen el juego o comprenlo directamente en la tienda de Epic quiero que me comenten qué opinan de esta skin gente, porque sé que a mucha gente les va a parecer una skin feísima la verdad, una skin que nunca comprarían en su vida pero otros entenderán el significado el propósito de esta skin y es que es una skin de risa básicamente una skin bastante ridícula la verdad, bastante para trolear a la gente básicamente para eliminar a alguien y luego hacerle un bailecito y que la persona quede molesta o alguna cosa esta entonces bueno gente opinen déjenos en los comentarios recuerden suscribirse al canal activar la campanita código IBAX y nos vemos en la próxima chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!